Papi, ¿tú se quiere que meternos en el perreo? ¡Cueva de chorreo! ¡Cueva de chorreo! Ey, baby, a doblar rodillas Me estoy sumando a su bolsillo y saco una pastilla Ah, con la cara era medio villano Perrear de manera sencilla Tra, como le gusta a ella Y le gusta fumar en botella Con su puri te atropella Bailando se luce, es una estrella ¡Vámonos! ¡Hasta abajo, salalá! ¡Pal relajo! Báilame, te lo encajo Villentes, no te hablan, por favor Cuando bailes, pura adrenalina Si te apuntas, con el ojo actina Conmigo sales de toda rutina Asesina, me domina Que nadie se entere Yo sé que tú me prefieres No te hagas la que no quieres Si yo sé que tú me bailas Bien pegado, bien pegado, bien, bien pegado Si yo sé que tú me bailas Bien pegado, bien pegado, bien, bien pegado Si yo sé que tú me bailas Bien pegado, bien pegado, bien pegado, si yo sé que tú me bailas Bien pegado, bien pegado, bien pegado, si yo sé que tú me bailas Siente, esto está potente, le traigo mi música a mi gente Siente, esto está potente, le traigo mi música a mi gente Y no le gusta que la grabe cuando ella perrea Los fines de semana se pierde cuando tornea Dice que está en pijamada pa' que así le crea Y no su victoria pa' que su viejo no vea Yo, mira esa flaca, sí que es terrible Yo entro a su casa como el hombre invisible Hacemos todo lo que para ella es accesible Y despegarme de su cuerpo ya es imposible Enrares de la cueva de Chévere Vámonos, hasta abajo Salaná, pa'l relajo Báilame, te lo encajo Billetes, no cabrán, porfajo Y que nadie se entere, yo sé que tú me prefieres No te hagas la que tú quieres Si yo sé que tú me bailas Bien pegado, bien pegado, bien, bien pegado Si yo sé que tú me bailas Bien pegado, bien pegado, bien pegado si yo se que tu me bailas Si yo se que tu me bailas RT en el beat, RT en la letra, RT en video, en edición, en todo nomas Desde la cuepa, del chorreo Como niños al recreo, perreo, perreo, que ya, ya. A desde la cueva del chorreo.